Primero te tienes que dar un baño, obviamente Con slime ¿Bañarme con slime? Con slime, sí Te reto a que comas el ramen más picante del mundo Te reto ahora a que te esperes a que sean las 3 de la mañana Y vayas a un panteón ¿O qué? ¿Se te espesa la malteada? Ya les cayó el payaso Soy Lizabez y el día de hoy vamos a controlar la vida de Luis Mendes ¿Por qué? Porque el presidente lo dijo No lo digo yo Bueno, no lo dijo, no, pero supongamos que sí Realmente Luis confía en mí para esto Porque sabe que soy una persona completamente de confianza Perdón Bueno, esta es mi primera vez tomando el control Esa no cuenta Como decía, es la primera vez que tomo el control de la vida de alguien En este caso de Mendes Así que todo puede salir perfectamente mal Así que vamos allá Y no me hago responsable de lo que pueda pasar Eso sí, no te vas a petatear, no te preocupes Espero ¡Ah, ya! ¡Cállate! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! Oye, a ver ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Lisa? Ya, levántate, ya es hora de comenzar el día que no ves que ya está amaneciendo No, no, no Ay, luego a las 6 de la mañana ¿Por qué me voy a despertar a esta hora? Mira, es buena hora para empezar el día a ser productivos Y aprovechar que estoy al mando Así que levántate ¿Voy a durar mi vida por 24 horas? No, ay no Yo me voy a dormir, Liza A ver, vamos a ver ¿Cuál es la primera tarea que me pone Liza? Acepto el reto Primero te tienes que dar un baño, obviamente Con slime ¿Bañarme con slime? Con slime, sí Esto se pone interesante Bueno, vamos al baño Bueno, Liza Vice Voy a cumplir el reto Me voy a bañar en slime Ni modo Lo voy a tener que preparar Ya vamos Ay, no ¿Qué? Mi cabello Mi cabello ya sé Ya sé que se va a trozar mi cabello Se va a pintar Si es verde se va a pintar Ah, pero ¿sabes qué, Liza? Este es mi video Y miren, amigos Voy a tener un comodín ¿Qué significa esto? Que solamente voy a poder No cumplir un reto ¿Saben cuál es el que no voy a cumplir? Este Porque mi cabello me costó mucho trabajo Y yo no lo voy a decolorar No voy a pintar Ni lo voy a maltratar Así que me salvé de este Y me voy a cambiar Puta, que se la cago Por fin Es la hora de la comida Amigos, tengo mucha hambre Demasiada hambre Y pues Liza no me ha mandado nada Así que yo no voy a hacer mi comida A mí me vale A mí me vale si me mando o no Ay, miren qué rico está Ay, no No, no, no Es Liza ¿Qué quieres, Liza? A ver Ok, Luis Llegó la hora de comenzar el día Y para esto Primero tienes que desayunar Porque si no te nos vas No, por favor Dios, no Así que lo primero que te voy a retar Es que comas unos tacos De mayones Mayonesa McCormick Tacos de mayonesa ¿Quién es Susano Juicio Come Agua de Atún? ¿Sabes qué? Ni tenemos atún aquí, Liza No, eso no se puede hacer Ya nos exhibiste Vamos a hacer el atún Y una vez más Aquí, bienvenidos a la cocina Vamos a preparar esta agüita Que, no sé La verdad yo no hice por qué Accedí a esto ¿Qué eres tonto? Amigos, les dije que yo no Miren, esto Ya No mames Qué asco Bueno, aquí está mi comida Aquí están los tacos de mayonesa Mayonesa McCormick Qué sabroso Qué rico, Liza Gracias por esta gran comida Yo solo sé decir de nada Y aquí tenemos el agua de atún La vamos a servir Ay, qué delicada Rico Vamos a probar Guau Guau Qué rica comida, Liza Me encantó Vamos con lo que sigue Bueno, me aburrí Bueno, me aburrí Estar en la casa Y salí Y así que vamos a Ya Yo no quiero ver lo que manda Liza En este teléfono A ver, vamos a ver Ok, veo que eres bueno bailando Mire, no les miento Aquí está Aquí podemos ver los dotes Que tiene para bailar Hasta la de atrás Se cayó de la impresión Por eso, mi estimado Méndez Mi siguiente reto Es que vayas a un semáforo Pero a bailar Bailar, Liza Mira, en primera Yo no sé bailar En segunda Menos lo voy a hacer En público Con gente que no conozco Pues qué chillón Bueno, ya Ya ni modo Ya lo voy a hacer Liza Ni modo Y ya Creo que no quiero hacer Nada más Liza Toda la gente se me quedó viendo Y aparte la señora de enfrente Se me quedó viendo así Y por eso ya no quise bailar tanto Estoy sudando De los cachos Ok Ok Ahora Tú no has visto Nada Oh, ok Ok, mi siguiente reto Es que vayas a una plaza Rentes un dinosaurio Y te la pases saludando A todos Ah, caray Eso sí me interesa Y ahora que hago aquí Ay, Liza ¿Por qué? Ahora tengo el poder absoluto Y me la pedo Vamos a rentar uno de estos O cuál es el que rento Bueno Yo creo que Me voy a subir mejor A este O sea, si voy a hacer algo Lo voy a hacer bien Y en este me voy a subir Hice una buena elección Ay, amigos Vean Me tuvieron que poner Estas escaleras Para subirme Porque estoy demasiado Enano Pero vamos A mi carruaje A ver si no me caigo O algo pasa Ay, Dios mío Santo Espérense, me atoré Dios mío Señor Sándome Ahí estoy Ya estoy ¿Cómo arranca esto? No sea grosero Ok, ahora parte del reto Decía que tenía que saludar A la gente Así que vamos a saludar A toda la gente Saludar A toda la gente Nadie me pela Nadie me hace caso Hola 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 Ya me quiero bajar de aquí No, Lisa Me estás haciendo ver Como el que No sé De la plaza Así que ya Bájenme, por favor Ay, no es tierno Oigan, y vamos a mandar Los saludos de la semana Que van a aparecer por aquí Recuerden que es muy fácil Si ustedes quieren un saludo Ya saben lo que tienen que hacer Darle like a este video Comenten su parte favorita Y suscríbanse al canal Así que seguimos con este video Ok, ahora te reto A que comas el ramen Más picante del mundo Te mando la bendición Porque yo lo intenté Y no estuvo chido Ay, recuerdos de bien Perfecto, Lisa Mira, aquí está el ramen Bueno, no es el más picante del mundo Pero miren Yo lo voy a conseguir Yo lo voy a preparar Vean, aquí tenemos salsa Es momento ya de probarlo Vamos a probarlo Esto se ve delicioso Vean Qué rico Qué rico Esto fue lo único que me gustó Lisa, ¿crees que me iba a picar? Yo soy fan del picante Para mí no fue un reto Fue un premio Ah, mamoncita, mija Ok, mi siguiente reto Es que te laves los dientes Con mostaza Ay, qué rico Otra vez la bendición Por si acaso Ave María, gracia plena Domino usted con Benedicta Si, Lisa Si, ya vi tu magnífica idea Por favor Tienen que admitir Que esto es genial Aquí tengo La mostaza Ay, el cepillo Y saben qué es lo peor Que yo creo que Lisa investigó Que yo soy O sea, a mí no me gusta la mostaza Se los prometo Que no me gusta Punto aquí Ok, ya casi termina el día Por eso te reto Ahora a que te esperes A que sean las 3 de la mañana ¿Qué? 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 Y voy a hacer un panteón Ok, se te espesa la malteada La bendición por tercera vez Y que Dios te acompañe Yo no sé Bueno amigos, miren Esa calle que ven ustedes ahí Como alumbrada O sea, hasta aquí termina lo alumbrado Y empieza lo no alumbrado Porque eso es la calle al panteón Ya tengo miedo Vean todo eso Está oscuro Solo mi carro alumbra En serio, tengo mucho miedo Ay, qué miedo Yo me voy Oigan, ya son las 3 de la mañana Ya llegué aquí al panteón Miren, ahí está Ahí se ve todo Vean, dice que no puedes entrar No se puede abrir las fosas Lisa Vice Tengo mucho miedo Porque no sé para qué vine yo al panteón Ay, no se vio ¿Se escuchó algo o no? Esto es una porquería Por Dios, tengo miedo Miren, ella me puso que viniera al panteón Más no que entrara Y yo no voy a entrar Así que hasta aquí el video de hoy Denle like a este video A ustedes les va a salir la llorona No, no, me pasó algo Verga, verga Ya me voy, ya me voy Ya me voy, ya me voy Gracias por ver el video Y gracias a Luis Por otorgarme la confianza Para poder controlar su día Recuerden que se les quiere Y se les aprecia Les mando un besote Y un abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!